La señora Leticia pone el ejemplo y cada dos años, desde que cumplió la edad de 40, acude a realizarse su mastografía con el objetivo de prevenir el cáncer de mama. Tuve dos familiares que sí tuvieron el cáncer de mama y murieron, entonces mejor hay que prevenir. Es justo en este mes cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Puebla busca reforzar la cultura de prevención para evitar muertes por esta letal enfermedad, contando con el programa Maratón Octubre Rosa para sus derechohabientes en las 45 unidades médicas familiares de la ciudad de Puebla. La mastografía se recomienda en mujeres de 40 a 69 años, de edades más tempranas, solamente aquellas que tienen factores de riesgo. Esto es importante porque en la consulta con medicina familiar ellos les pueden explicar perfectamente cuál es el manejo que se les debe dar. Vamos a contar con unidades móviles también para poder llegar a más mujeres y en las unidades que tenemos mastógrafo pues se está intensificando también con jornadas de sábado y domingo incluso. Así que invitamos a todas las mujeres aseguradas del estado de Puebla a acercarse a su unidad de medicina familiar. Otra manera de prever el cáncer de mama es la autoexploración, señalan especialistas quienes exhortan a las mujeres a no tenerle miedo al padecimiento. Y es importante que las mujeres a partir de los 20 años sepan cómo explorarse. Para eso también en las unidades de medicina familiar contamos con el personal capacitado en este tema, trabajo social, medicina preventiva, médico familiar. El equipo multidisciplinario sabrá orientarles para que ellas puedan tener todas las herramientas y sepan autoexplorarse a partir de los 20 años y pues estar más fortalecidas en este sentido. Vengan en condiciones muy sencillas, solo tienen que depilarse, no traer desodorante talco ni ningún otro elemento químico y de preferencia con dos piezas para que sea mucho más sencillo el quitarse la primera pieza y poder pasar a también ser que el estudio dura de 3 a 5 o 7 minutos máximo y con la menor molestia posible. Si usted es derechohabiente del IMSS y ya cuenta con 40 años de edad, acérquese a su unidad médica familiar más cercana para realizarse su mastografía completamente gratuita. Programa vigente hasta el próximo 31 de octubre. Edgar González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.